El municipio granmense de Niquero fue sede del acto provincial por el Día del Trabajador Agropecuario por los resultados alcanzados en la producción de alimentos en el último año. En el orden productivo, ya Niquero logra garantizar las 30 libras per cápita de productos agropecuarios, dígase vianda, hortaliza, granos y frutas. Ya llevamos un año garantizando esta demanda de nuestra población ininterrumpidamente. Hay que decir que el programa de ganado menor también ha avanzado. Tenemos ya establecidos algunos cotos, sobre todo de caprino en el territorio, que estamos fomentando los pies de cría para seguir incrementando las reproductoras necesarias en el municipio. El Monumento Nacional Las Coloradas fue el sitio histórico escogido para la celebración de la efeméride. Durante la jornada se reconoció la labor de la granja estatal Camilo Cienfuegos de este territorio suroriental, ganadora de esta conmemoración, por su aporte sobresaliente a la alimentación del pueblo niquereño y otros municipios granmenses. Ya son tres años consecutivos que nosotros vamos cogiendo el estímulo. En los últimos años somos los que estamos casi aportándole al municipio, aparte de Manzanillo, Yara, Bayamo y Campechuela. Un total de cuatro trabajadores recibieron la distinción Marcos Martí por su trayectoria destacada en el sector por más de 25 años. De igual manera fue estimulado el trabajador Pavel Zamora Mop con una labor destacada por más de cinco años como dirigente sindical en la unidad empresarial de base por Sino Labuta. Aconsejo que a todos los secretarios del municipio visualicen, vean lo que es el concepto de revolución, lo interpreten y lo hagan llevar a cada trabajador para que tengan los logros que se han alcanzado y que, bueno, mi sección sindical ha alcanzado hasta este momento. También fueron reconocidos los trabajadores que alcanzaron la categoría de vanguardias en sus organizaciones sindicales, así como las unidades empresariales de bases, agropecuaria, granja urbana y delegación municipal de la agricultura en Niquero. La celebración del acto provincial por el Día del Trabajador Agropecuario en esta región suroriental de Granma Portada de la Libertad devino en jornada de reconocimientos donde obreros técnicos y directivos del municipio de Niquero continúan su labor en el surco para extraer de la tierra sus mejores frutos que tienen como principal destinatario al pueblo. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.